Hoy nos encontramos aquí en la avenida 5 de Corocito, realizando un bypass para poner a descargar la red principal de la avenida de Corocito, para posteriormente hacer su reparación. Seguimos avanzando, seguimos trabajando gracias a nuestro alcalde Erick Ramírez, a nuestro gobernador Rodolfo Marcos Torres y a nuestro presidente Nicolás Maduro. ¡Gracias!